¡Muy buenas! ¿Qué tal gente? Bienvenidos, ¿qué tal chicos? Espero que todo fenomenal, aunque bueno, ahí estamos con el calorcito de veranito Pero bueno, espero que todo esté fenomenal y además hoy os traigo un sorteo que ya me gustaría a mí sortearlo yo, ¿vale? Se trata de un sorteo de una RTX 3080 Ti que van a hacer asociándose con Bethesda y una edición limitada de Doom Eterna Que como vamos a ver ahora, van a hacer este sorteo porque van a meterle mejora en Red Dancing y en DLSS, ¿vale? Con este motivo se han asociado en Bethesda y van a hacer este sorteo para que tú te puedas llevar una de esas RTX 3080 Ti de Doom Eterna Fijaros, pues bien, aquí como nos cuentan los compañeros de Hobby Consola, la edición limitada GeForce RTX 3080 Ti de Doom Eterna Ya está disponible para comprar, pero ahora si ganas este sorteo te podrás hacer con una de ellas Decir, matrizar, que esta gráfica es una gráfica normal, ¿vale? Es una Thunder Edition, pero te vas a llevar cositas, merchandising, objetos, como lo quieras llamar, de Doom Eterna, ¿vale? Pero lo que es la gráfica no es una edición limitada al uso como puede ser la que hicieron de Cyberpunk 2077, etc. Bueno, sabiendo esto, aquí nos cuentan que en BID y Bethesda lanzan una edición limitada de la GPU GeForce RTX 3080 Ti con objetos exclusivos de Doom Eterna Pero tienes que ganar un sorteo previamente para poder comprarla porque solo va a haber 300 unidades, ¿ok? El próximo 29 de junio Doom Eterna se va a actualizar para PC y le van a añadir efectos con Ray Trancing y DLSS Para celebrarlo, pues en BID y Bethesda se van a unir y van a colaborar para crear este estupendo sorteo Y que los elegidos puedan comprarla y hacerse con una de ellas Será una edición especial que además de la tarjeta gráfica, que ya os digo, es una Thunder Edition Tendrá pues varios objetos exclusivos basados en Doom Eterna, ¿vale? Además del propio juego, el juego también te lo lleva Y nada, pues tendrás que participar en un sorteo antes de poder comprarla El pack que te incluye, si ganas el sorteo, pues te incluye lo siguiente Una copia de Doom Eterna vía Steam, ¿ok? La GPU, la RTX 3080T, que ya sabéis que ha salido hace poquito Lo más novedoso que tenemos en el mercado Una minifigura coleccionable exclusiva Titanium Slayer Que combina con la estética de la GeForce RTX 3080T Es decir, que no han hecho el muñequito así por hacerlo y punto pelota Sino que está ambientado en la estética de la propia gráfica Una camiseta exclusiva Titanium Doom Eterna GeForce RTX Una formilla de ratón exclusiva de gran tamaño Doom Eterna The Ancient Goods Que tiene 15.75 x 35.44 pulgadas de dimensiones Con arte de la segunda parte de la expansión de la campaña Una mochila enrollable de Doom Un peluche de Doom Slayer de 20 centímetros Que esto se puede encontrar en la tienda europea Vale, 20 centímetros es grandote Y esto es lo que incluiría el pack Para conseguir esta edición limitada Demon Slayer de la Nvidia RTX 3080T Debes entrar en la Bethesda Store Que os dejaré el enlace en la descripción del vídeo Aquí vais a tener un enlace Vale, porque tenéis que entrar en la página para rellenar los datos y participar en el sorteo Tienes que registrarte y entrar en el sorteo para tener la oportunidad de comprarla Son 300 nombres que serán escogidos al azar Y si eres elegido Y si eres elegido te va a costar Que tienes que registrarte en un plazo que acaba el día 6 de julio Las 23.59 hora peninsular aquí en España O sea, antes del 7 de julio tienes para participar en el sorteo Y aquí bueno, te lo explica todo un poquito Cuando se selecciona el ganador Que incluye el lote Que es lo que ya hemos visto ahora Y abajo del todo Vale, pues aquí tenéis el formulario que habría que rellenar Y en el momentito que lo rellenes Le das a enviar Eso sí, recuerda Antes del 7 de julio Y en el momentito que ya lo tengas enviado Pues ya es cruzar los dedos Y esperar que seas elegido Y que te toque Eso sí, ya sabes que no va a ser gratis Te va a costar 1400 euros Eso sí, 1400 euros Que la verdad No es excesivamente caro Tratándose de una edición limitada Porque además la 3080Ti acaba de salir hace muy poquito Y en la página de Nvidia creo que está a 1100 euros Creo, una cosa así Vale, no Creo que sí No me equivoco mucho Así que si por 1400 euros Me llevo la gráfica Que ahora mismo es imposible de hacerte con una Vale, porque no hay stock Y encima consigo todas esas cositas De Doom Pues entonces Guay, ¿no? Lo veo bastante guay Eso sí Dependerá de la suerte Tienes que registrarte Y participar en el sorteo para ello Y yo pues Lo único que puedo hacer es Desearte muchísima suerte Si participas en ello Y que ojalá Te la lleves Si es así Ojalá que la disfrutes muchísimo Y ojalá que todo lo que venga de Doom Mole un montón Porque Doom mola Así que tiene que molar Los objetos que regalen con ella Y yo pues Te veo muy prontito En otro nuevo vídeo Así que Te espero Nos vemos gente Bye 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 bye